¿Cómo se escucha? ¿Se escucha bien? Hoy te llevo unas preguntas y unas flores de mi casa Y un poquito de silencio esperando que se pase ya Una foto algo perdida que me trae unos recuerdos Y unas cuantas melodías que no puedo dejar de cantar Y quizás nada de esto te haga falta Pero quizás no viene nada mal a acariciar Casi nunca sobrará Hoy te llevo unas frutillas y un secreto de hace rato Con un frasquito con la brisa de una playa que soñé ayer Y no pasa al colectivo aunque quiera apurar Voy llevando unas ideas, una lana y cera y un papel Y quizás nada de esto te haga falta Pero quizás no viene nada mal a acariciar Caso nunca sobrará ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.